Bueno, continuando con las técnicas de tratamiento, vamos a aplicarle para las arrugas del entrecejo que son producidas por los corrugadores, vamos a aplicar la técnica que yo llamo del entrecejo y es muy sencilla, abrimos un puerto de entrada de forma lateral oblicuo, vamos a trabajar con una cánula, entramos por aquí, metemos la cánula a nivel del periosteo y dejamos el producto siempre protegiendo la órbita para que no nos pase producto hacia allí, la cantidad exacta depende de cada paciente y de la profundidad de la arruga, pero siempre teniendo en cuenta de no sobrecorregir, porque si sobrecorregimos podemos dejar una frente del rey león, de la otra forma siempre tenemos tiempo de poner un poco más de producto, entonces metemos la cánula las veces que sea necesaria, normalmente dos o tres veces, dejamos el producto en retroyección y luego al terminar cuando sacamos la cánula hacemos un pequeño masaje para rellenar las arrugas las cuales queremos mejorar. Para hacer la técnica del entrecejo vamos a abrir un punto con una aguja, el puerto de entrada para poder meter la cánula a nivel lateral oblicuo, hacemos un pinchacito, hemos abierto el puerto, metemos la cánula, le decimos al paciente que se enfade, que arrugue la frente, eso, ya sabemos donde están las dos arrugas y dirigimos con la cánula hasta el punto de la arruga, siempre protegiendo la órbita, sin sobrecorregir, porque si corregimos, dejamos la frente del rey león y después, es peor, dejamos el ácido hialurónico de forma muy sutil y sacamos con mucho cuidado. Una vez hayamos sacado, realizamos un pequeño masaje y hemos tratado el entrecejo de la paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!